Bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un plan de ofertas para la semana que comienza el domingo 19 de junio en CVS. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like a este video. Y un par de puntos muy importantes antes de continuar es que, como mencioné, estas ofertas comienzan el domingo 19 de junio y culminan el sábado 25 de junio. Lo siguiente es que si no es un precio de oferta, los precios van a variar de región en región. Por lo tanto, tienen que ajustar su matemática de acuerdo al precio en su región. Y lo tercero es que los cupones personalizados también varían de cuenta en cuenta. Así que tendrían que ajustar su matemática de acuerdo a los cupones que ustedes tengan. Ahora sí, con eso dicho, vamos a comenzar. Las primeras ofertas son de los L'Oreal L'Vibe o Ever Hair Care, excluyendo Salon, que estarán que cuando compras dos te regresan $5 de Extra Box, límite de uno por tarjeta. La oferta más sencilla es comprando el L'Oreal L'Vibe, que está a $4.99, por dos de ellos serían $9.98. Utilizar el cupón digital que todavía estará vigente de $3 menos en la compra de dos. Y eso bajaría el total a $6.98, pero por comprar dos van a recibir los $5 de Extra Box, haciendo el precio final $1.98 por los dos o $0.99 por cada botella, que no me parece nada mal si es un producto que ustedes utilizan. Las siguientes ofertas son de los Kellogg's Pop Tarts de 6 a 8 unidades o los Quaker Ready to Eat Cereos, los cereales de la marca de Quaker, que estarán a precio de oferta a $1.99. Lo que pueden hacer es comprar cuatro de los cereales de Captain Crunch, que por cuatro de ellos serían $7.96, y cuatro de los Pop Tarts, que también serían $7.96 por los cuatro. El total por los ocho productos sería $15.92. Si ustedes tienen este cupón personalizado de $4 menos en la compra de $15 o más para Breakfast Items, eso va a aplicar. Y aparte, en el Smart Source de junio 12, nos llegaron cupones de $1 menos en la compra de dos para los cereales de Captain Crunch. Y luego, en la página de Kellogg's Family Rewards, hay cupones de $1 en la compra de dos que se pueden imprimir. De todos estos cupones, el total bajaría a $7.92 por los ocho productos o aproximadamente $0.99 por cada caja, que no me parece nada mal considerando que el precio original del Pop Tarts es $3.99 y el precio original del Captain Crunch es alrededor de $5.79. Así que nada mal. Las siguientes ofertas son de los Crave Jerky de 2.7 onzas, ciertas almendras, cashews, pistachos de Gold Emblem o Gold Emblem Abound, que estarán a precio de oferta a $4.99. Lo que pueden hacer es comprar dos de las latas de almendras, que por dos de ellos serían $9.98. Utilizar este cupón personalizado de $2 menos en la compra de ocho para Gold Emblem y Gold Emblem Abound Nuts, Trail Mix o Salty Snacks, este cupón va a aplicar, lo cual bajaría el total a $7.98 o $3.99 por cada uno, que no me parece nada mal considerando que el precio original por esta variedad específicamente es de $7.79. Las siguientes ofertas son de los Scott Paper Towels 12 Mega Roll o los Cotton L de 9 unidades de Mega Roll, que estarán a precio de oferta a $10.49 y cuando gastas $20 te regresan $5 de Action Bucks, límite de uno por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar uno de los Scott a $10.49 y uno de los Cotton L a $10.49. El precio por los dos sería $20.98. Utilizarían el cupón de $4 menos en la compra de $20 o más para productos de Kleenex, Scott, Cotton L o Viva, ese cupón va a aplicar. Y aparte tenemos dos cupones digitales, uno específicamente para el Scott y uno específicamente para el Cotton L. Luego de esos cupones el total bajaría a $14.98 por los dos productos, pero por gastar más de $20 van a recibir los $5 de Action Bucks, haciendo el precio final $9.98 o aproximadamente $4.99 por cada uno, que no me parece nada mal considerando que el precio original de estos productos es alrededor de $12. Las ofertas son de los cosméticos de CoverGirl. Todos los cosméticos de CoverGirl estarán que cuando compras dos de ellos te regresan $6 de Action Bucks. El límite de esta oferta es uno por tarjeta. Una de las ofertas más sencillas es comprando un producto de la cara. En este ejemplo le estoy poniendo el concealer que está a $7.79 y un producto del ojo que está a $6.29 que son los lápizitos. El total por los dos productos sería $14.28, pero van a utilizar dos cupones digitales, uno de $4 específicamente para productos de la cara y otro de $4 específicamente para productos del ojo. Luego de esos dos cupones el total bajaría $6.28, pero por comprar dos productos participantes van a recibir los $6 de Action Bucks, haciendo el precio final $0.28 o $0.14 cada uno. Si ustedes tienen cupones personalizados, lo que pueden hacer es comprar uno de los Mascaras Clump Crushers que están a $10.99 y uno de los CoverGirl BB Creams que están a $10.49. El precio por ambos productos sería $21.48. Si ustedes tienen el cupón personalizado de $6 menos en la compra de $20 o más de CoverGirl, eso va a aplicar. Y aparte, si todavía tienen el cupón que a todos nos llegó en la maquinita roja o en la aplicación de $5 para cosméticos de CoverGirl, eso también va a aplicar y van a utilizar los cupones digitales. Uno que es para productos de la cara que va a aplicar para el BB Cream y uno de $4 para productos del ojo que va a aplicar para el Mascara. Esos cupones el total bajaría $2.48, pero por comprar dos productos participantes van a recibir $6 de Action Bucks, haciéndolos completamente gratis y una buenísima ganancia. Así que dependiendo de los cupones que ustedes tengan, esta oferta les puede salir gratis y con ganancia. La siguiente oferta es de los Maxwell House Wake Up Roast Coffee. Son las latas de 30.65 onzas o los Green Mountain Cake Cups de 12 unidades que estarán a precio de oferta a $5.99. Lo que pueden hacer es comprar dos de los Green Mountain Breakfast Blend o pueden comprar las latas de Maxwell Coffee. El precio por los dos sería $11.98. Si tienen este cupón de $3.00 menos en la compra de $12.00 para cualquier producto de café o té, eso va a aplicar, lo cual bajaría el total a $8.98 o aproximadamente $4.49, que no me parece nada mal, considerando que el precio original de este producto es $12.00. Ahora, si ustedes recibieron este cupón de $3.00 menos en la compra de $10.00 o más en AnySnacks, que solamente se puede utilizar en la tienda, yo sé que muchos de ustedes lo recibieron. Tengo dos opciones para utilizar este cupón empezando el domingo. La oferta que voy a mencionar es de ciertos Trident Vibes, Dentai Gum, Sour Patch Kids o Sweetest Fish, que estarán a promoción que cuando gastas $15.00 en estos productos mencionados, te regresan $5.00 de Actualbox. El límite de esta oferta es uno por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar tres de los Sour Patch Kids Share Size, que están a $4.99 cada uno, por tres de ellos sería $14.97. Utilizarían ese cupón de $3.00 menos en la compra de $10.00 para AnySnacks, y eso bajaría el total a $11.97. Pero por gastar $15.00 o 98% de esos $15.00, van a recibir $2.00 de Actualbox haciendo cada bolsa $2.32. Que no está nada mal. La siguiente oferta que utiliza este cupón de $3.00 en la compra de $10.00 es de los Hershey Singles de $1.3.00 a $2.00 que estarán a precio ofertados por $2.00. Y está mencionando que vamos a recibir un cupón ya sea en la cajita roja o en la aplicación de $1.00 en la compra de $2.00. Y también tenemos los Oreo o Chips Ahoy Family Size de $12.00 a $20.00. Que estarán a precio ofertados por $9.00 y cuando compras dos te regresan $2.00 de Actualbox. Lo que pueden hacer es comprar dos de los Oreo Family Size a $9.00 y dos de los KitKat que estarán a dos por $2.00. El precio por los cuatro productos sería $11.00. Utilizarán el cupón de $1.00 menos en la compra de dos que va a estar en la aplicación o lo pueden imprimir en la cajita roja. Y utilizar el cupón de $3.00 menos en la compra de $10.00. Y eso bajaría el total a $7.00 pero por hacer la oferta de los Oreos van a recibir $2.00 de Actualbox. Haciendo el precio final por estos cuatro productos $5.00. Que no me parece nada mal considerando que un paquete de los Oreos cuesta alrededor de $6.00. Con $29.00 en CVS. Otras ofertas que les quiero mencionar es de ciertos colgate total toothpaste, toothbrush, matte washer, optic white stain fighter. Pero de 4.2 onzas que estarán en promoción que cuando gastas $10.00 te regresan $5.00 y el límite es $3.00. Las siguientes ofertas son de los Crest 3D White 3 de 3.8 onzas, Complete Pro Health de 5.1 a 7.2 onzas. Las pastas de dientes o ciertos tube brush cepillos de dientes de Oral-B que estarán a precio oferta $3.99. Y cuando compras dos te dan $3.00, límite de 2. Las siguientes ofertas son de ciertos Dry Shampoos que estarán a precio oferta a compra uno y el segundo te sale a 50% descuento. Y también estarán en promoción que cuando compras dos te regresan $4.00 de actual box, límite de uno por tarjeta. La siguiente oferta es de cualquier producto de Homework. Pero está mencionando que tiene que ser de $1.99 en adelante y cuando compras tres te regresan los $3.00 de actual box. El límite de esta oferta es uno por tarjeta. Así que si tienen cupones personalizados, nada mal. Las siguientes ofertas son de las vitaminas de Sundown Naturals o los Ester Seas, excluyendo los de niños, que estarán a precio oferta a compra uno y el segundo te sale gratis. Buenísima oferta en vitaminas. Las siguientes ofertas son de los Snuggles de 31.7 a 32 onzas o las botellas de los detergentes de All de 36 a 50 onzas, que estarán a precio oferta a $3.99. Otra oferta muy buena son de los Hair Color, los productos para pintarse el cabello de Clayrol, que estarán que cuando compras dos de ellos te regresan $4.00 de actual box, límite de uno. Las siguientes ofertas son de ciertos OGX, Maui o Aveeno Hair Care, que estarán a precio oferta a compra uno, 1.50% de descuento. Y aparte estarán en promoción que cuando compras dos te regresan $4.00 de actual box, límite de uno. Otra buenísima oferta son de ciertos Special Case Cereals de Kellogg's, las barritas también, o los cereales de General Mills, que estarán a precio oferta a compra uno y el segundo te sale gratis. Buenísima promoción si tienen cupones personalizados para productos del desayuno. Y eso es todo, yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y la pregunta es cuál es su oferta favorita para la semana que comienza el domingo 19 de junio. Con eso dicho, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.